El día de hoy es el lunes de Semillas de Conciencia. Vámonos con María José César. Buenos días. María José César, la coach de vida que cambiará tu forma de ver las cosas. Hola, ¿cómo están? Estoy feliz de estar aquí reflexionando otra semana. Y hoy no puedo evitar tratar el tema de la relación con papá del Día del Padre. Justo ayer festejamos a todos nuestros papás, a todos los papás que tenemos en nuestra vida. Y me encanta una frase de Freud que dice que él no concibe ninguna necesidad más importante dentro de la infancia que el sentirse protegido por un padre. ¿Y por qué? Porque todo lo que hayamos recibido de un padre, bueno o malo, la realidad es que nos marca para toda la vida. Somos parte de ese tejido de nuestro papá, de ese tejido físico, intelectual, humano, espiritual. Somos parte de, y para acomodarnos en ese lugar, en nuestro sistema familiar, para ordenarnos y para estar en paz como hijos, tenemos que agradecer y honrar al Padre que tenemos, al Padre que nos tocó. Reconocer esa humanidad, reconocer sus fortalezas, reconocer también sus debilidades, pero mirarlos desde el amor y desde el agradecimiento. Y quisiera que esta semana, aunque ya fue ayer el Día del Padre, toda esta semana sea para ti esa reflexión constante, agradecer, honrar, conectar con papá. Y si papá no está, conectar con esa figura. ¿Por qué? Porque tu papá aportó su parte para que tú puedas estar vivo hoy. Tu papá puso esa semilla para que tu mamá pudiera darte vida. Y para que pudieras tener vida a través de tu madre. Entonces, aun con, así hayas sido el Padre más ausente, así hayas sido el peor Padre, tienes que agradecerle el hecho de que te dio la vida. El hecho de que gracias a Él, hoy estás de pie. Y por eso quisiera que todos estos días te detengas y te preguntes, ¿cuántas veces le has agradecido a tu Padre? Si ha sido suficiente, si has validado todo lo que sí tiene, porque la realidad es que muchas veces negamos las cosas de papá, porque estamos en cierto enojo, en cierta necesidad que no se vio cubierta, en cierto abandono, en cierto nunca me dio, nunca me hizo, nunca estuvo. Pero hay que entender que Él también tenía su historia, que Él también tuvo sus carencias de infancia. Si podemos ver y entender desde un amor compasivo, desde un corazón que entiende que Él tuvo su propia historia, que Él tuvo sus carencias de infancia, que a lo mejor Él tuvo muchas vivencias en las que se sintió muy triste, en las que no se sintió mirado, muchas carencias que experimentó, ahí comprendemos que tal vez por eso es así, tal vez entendemos que la persona no tiene muchos recursos para dar, pero lo que sí creo es que todos, ya seamos papá y mamá, buscamos dar lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Muchas veces no ha habido esos recursos. Entonces, esta semana de reflexión del Día del Padre, quiero que te quedes con lo que sí, con lo que sí te dio, agradeciendo la vida que te dio, agradeciendo lo que te dio, porque muchas veces nos quedamos en lo que no se nos dio, en las expectativas que no nos cumplieron. Pero es importante, de verdad, que antes de juzgar, reconozcas que también tiene cosas buenas, que también dentro de su propia historia, esas heridas lo hacen esa persona que ha logrado lo que ha logrado. Y entonces, conéctate esta semana y agradecele a tu papá de corazón. Quisiera que hicieras un ritual, que te acomodaras tú en tu interior, en silencio, y ya sea que tu papá esté presente en tu vida o no esté presente en tu vida, que lo acomodes, cierres los ojos y recites esta oración conmigo, porque a través del amor, del agradecimiento, de la comprensión, se logran cosas maravillosas. Entonces, repite conmigo, porque esta es una manera de honrar a papá. Gracias, Padre, por tu amor y tus cuidados, por tu generosidad desde que mi madre y tú se embarazaron y decidieron tenerme. Gracias por tu alegría, por los momentos de bondad, de generosidad, gracias por los momentos que estuviste y los que no también. Muy probablemente estabas esforzándote por darnos una mejor vida. Gracias por tu manera de cuidar a mamá, de cuidar a nosotros. Gracias por inspirarme, por creer en mí, por tus pequeños y grandes detalles. Gracias por buscar formarme, gracias por lo bueno y lo no tan bueno. Sé que te elegí desde antes de nacer y que lo hice correctamente. Gracias por todo lo que has hecho y haces por mí, porque ahora entiendo que lo has hecho lo mejor posible, con todas las herramientas que has tenido en tus manos. Y aquí viene algo maravilloso. Te amo y recibe todo lo que hay en mí porque vengo de ti. Hoy honro tu vida y la de todos los hombres que me han precedido en mi familia. Hoy también suelto el dolor y reconozco que vengo de ti. Pero hoy me reconcilio contigo y me reconcilio con mi propia historia. Así que cierra los ojos y siente este agradecimiento. Esto es acomodar a tu papá en el lugar correcto. Conectar, agradecer, valorar. Y pues obviamente no me quisiera despedir sin agradecer a mi papá, que lo amo y es mi máximo, a Jorge César por todo lo que me dio. Y a mi esposo, que es el papá de mis hijos Alberto, por todo su amor y toda su entrega. Les agradezco y les honro y los celebro porque esa es entrega. Como decimos a los papás y a las mamás, hay que celebrarse todos los días. No nada más en la fiesta, todos los días hay que agradecer su presencia, sus entregas, sus esfuerzos, sus luchas, porque son una bendición. Así que gracias por reflexionar conmigo. Y espero que toda esta semana sea de ese agradecer a papá y de conectar contigo y con ese papá que te tocó y que dentro de todo estoy segura que te dio mucho. Gracias por reflexionar conmigo. Nos vemos la próxima semana. María José César, la coach de vida que cambiará tu forma de ver las cosas.